En la línea telefónica, el maestro Francisco Talamantes, coordinador de promoción académica de CETIS, Universidad Campus Tijuana. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, David. Buenos días. Muchos, muchos, muchos buenos días. Inicia de semana a ti a todos tus radioescuchas. Pues para todos aquellos quienes van a iniciar sus estudios de media superior o universidad o quieren continuarlo, si están con el asunto de qué carrera, qué institución elegir, porque también se vale, y creo que es muy importante preguntárselo y seguramente estarás de acuerdo, maestro. Hay que cuestionar qué es lo que hay en cada una de las instituciones. Eso es algo que todos debemos de hacer en algún momento antes de tomar una decisión. Pues esto nos lleva al tema de que ustedes tienen de frente un evento para la comunidad, para que conozcamos las oportunidades académicas, deportivas, de movilidad, de beneficios, también de becas que tiene CETIS. Viene pues Expo CETIS 2023, maestro. Así es, David. Muchísimas gracias. Y muy importante lo que comentas. Mira, este evento que tenemos es el 10 de marzo y se llama Expo CETIS, porque Expo CETIS realmente exponemos a toda la universidad y preparatoria de todo, todo, todo lo que tenemos dentro de nuestros campus. Este evento lo vamos a hacer simultáneo en las tres ciudades. Tenemos el campus tanto de Tijuana como Mexicali y Ensenada. Vamos a estar en simultáneidad realizando este evento. Este evento empieza desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Y te platico así rapidísimo, pues tiene cinco puntos en los que te basa la expo CETIS. En nuestro primero o primer punto o frase que lo mencionamos, siempre decimos, vívelo y decide. Pues realmente es pena que conocen la experiencia de alumnos y maestros y qué significa estudiar en CETIS en la universidad. Recorre los diferentes módulos, carreras, asiste a talleres, conferencias, y seguramente te ayudarán para definir tu vocación. Además, tú vas a poder disfrutar de diferentes actividades, tanto culturales como deportivas, y experimentar lo que es la vida estudiantil en el campus. Otra fase que nosotros le llamamos mucho es, pues, prepárate para tu futuro, ¿no? Vas a poder conocer los diferentes modelos que tenemos en la preparatoria, tanto en la tradicional como en la bachillerata internacional, en el cárcel de Senado hasta la preparatoria bilingüe. Y, bueno, otro punto sería cómo transforma tu desarrollo profesional. Pues, como te comentaba al principio, realmente aquí es la exposición de todas las carreras, o nosotros les llamamos escuelas, como son administración de negocios, ingeniería, derecho y psicología. Obviamente, todas las carreras que contienen ellas. Otra de ellas, nosotros le llamamos transforma tu desarrollo profesional, que es lo que te comentaba, y atrévete a conocer el mundo. Nuestros programas, y sobre todo, pues, tanto preparatoria como en la universidad, realmente están basadas y diseñadas para tener experiencia internacional. De hecho, en la universidad ya es obligatorio, es materias en donde tu contacto con otros países es inminente o tiene que realizarlo el alumno. Y la otra es nuestro nuevo modelo educativo multiexperiencial. Ya acabamos de entrar con nuestro nuevo modelo y, pues, se basa en tres puntos muy específicos, y que es el lado humanista, que es flexible y es multiexperiencial. Entonces, los invitamos a este gran evento. Oye, ¿y todo esto de conocer CETIS, de recorrer el campus, de escuchar de primera mano también las experiencias, no solamente, y esto también es importante, no solamente de quienes ahí laboran, si los propios alumnos egresados, ¿quiénes pueden asistir? Porque también aquí hay un dato, creo, que es bien interesante respecto a vivir esta experiencia, ¿no? Claro, claro. Creo que bueno que te lo comentas, David. El exposé está para toda la familia. Para toda la familia sabemos que a veces la decisión de estudiar, de ver qué vocación tienen, no nada más a veces es del alumno. El papá también está involucrado, la mamá, hasta los hermanos están involucrados en esa gran decisión. Entonces, este evento está abierto para todo, todo, todo público, desde, como te digo, el núcleo familiar, que venga completo. Y de hecho, también nosotros tenemos escuelas invitadas hasta que vienen y participan. Te comento que CETIS tienes las puertas abiertas. Tenemos un nuevo estacionamiento que se llama Multinivel, en donde al momento de que te pasen los registros para que se puedan ahí apuntar, se les dirá cómo es el acceso para este estacionamiento. Ah, muy bien. Eso también es importante. Y más en una ciudad como la nuestra, que el problema de estacionamiento es que está en todos lados. Pero bueno, lo importante es que viene, lo importante es que viene Maestro Exposetis 2023, que ya está a la vuelta de la esquina. Y una pregunta obligada es que hay muchas familias, como bien dices, este es un asunto de decisión de familia, de futuro, de definición, de qué quieren, es una decisión de vida. Entonces, eso es muy importante. Pero a lo mejor hay personas que dicen, oye, pues yo quiero esa calidad de educación, yo quiero ese nivel de preparación, pero realmente puedo acceder a él. Y eso es algo por lo que CETIS siempre ha trabajado. Si nos platicas un poquito de ello, respecto a los accesos que pueden tener personas que tienen talento, personas que quieren salir adelante, y que a lo mejor piensan que no tienen la economía suficiente, y que no desechan la oportunidad, Maestro, de entrada, simplemente por esa razón. Claro que sí. En eso nosotros siempre ponemos el dedo en el renglón. Bueno, comentarte que gracias también, la vez pasada tuvimos una entrevista, comentábamos el evento de talentos como tú. El evento de talentos como tú, sin duda, fue un exitazo. Hay muchísimo talento en Tijuana, muchísimo talento que necesita apoyo. Se reunieron más de, bueno, tuvimos auditorio lleno, el dato exacto de cuánto tuvimos, porque tuvimos muchísima gente en este evento. Pero sí decirte que más de sesenta alumnos con más de promedio, perdón, con promedio de más de nueve punto uno, nueve punto cinco, llegaban promedios hasta de diez, que definitivamente es apoyar al talento tijuanense. Decirte que definitivamente tenemos esa oportunidad para que estos alumnos inicien un proceso con nosotros, y definitivamente un apoyo de beca, como lo mencionas. Pero a una, o sumándole a esto, David, te digo, que no nada más tenemos apoyo de esta manera. Definitivamente CETIS busca el talento, pero también busca el talento en lo cultural, en lo deportivo, y en otros ámbitos de la vida estudiantil. Por lo que te digo, y les comento a todos los escuchadores, acérquense a CETIS y busquen la mejor manera de cómo poder tener este acceso a la educación. Y qué mejor manera de aprovechar Exposetis 2023, donde van a poder preguntar todo lo que requieran, todo lo que necesiten de primera mano, en persona, conocer la instalación, conocer los profesores, conocer toda la experiencia alrededor de una institución que ofrece educación integral, porque como bien decías, es lo académico, pero también lo deportivo, lo cultural, la movilidad sin duda, créame, es sumamente, no solamente interesante, sino importante para el desarrollo de una persona y tener esa oportunidad, creo que es increíble. Quien necesite, Maestro Talamantes, más información, más detalles, apuntarse para ir a la Expo CETIS 2023, ¿cómo se puede acercar a ustedes? ¿Cómo puede obtener más información? Claro que sí, mira, habrá, te paso el WhatsApp directo o el teléfono, que es el 664-903-1852, 664-903-1852, o el link directo para registrarse en la Expo CETIS, que es www.cetis.mx-exposetis-diagonal. Perfecto, y en sus redes sociales, me imagino, que como siempre también tendrán la información, Maestro. Así es, así es, en todas nuestras redes sociales ahorita ya está programada nuestra Expo CETIS, igual en Facebook nos pueden encontrar como CETIS Universidad, Campus Tijuana, igual en Instagram y hasta en TikTok nos pueden encontrar. Perfecto. Maestro, como siempre, un gusto, que tenga una excelente semana, muy buenos días. Muchas gracias, David, muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, es el Maestro Francisco Talamantes, el Coordinador de Promoción Académica de CETIS Universidad, Campus Tijuana, hablándonos de esta Expo CETIS 2023, que ya está a la vuelta de la esquina.